¿Qué piensan nuestros abogados y periodistas Vicente Ibor? Un tema sensible. Pues yo lo veo muy bien lo que ha hecho en este caso la Generalitat Valenciana. Y lo veo muy bien porque, vamos a ver, hay unas normas básicas, es decir, de vestimenta prea clase. El reglamento está pensado, por ejemplo, que no se puede ir con gorras a clase, pero otra cosa es la libertad religiosa. Es que identificar sin más el practicante de la religión musulmana con un terrorista, una persona irrespetuosa, con las costumbres y demás, no es correcto porque no es así. Por eso a veces soy políticamente correcta y a veces no, pero es lo que pienso. Yo creo que ha sido una medida correcta. Esta chica ha demostrado individualizadamente que lleva esa vestimenta por convicción religiosa y además lo hace de forma voluntaria, totalmente voluntaria y libremente elegida por ella, y nadie es quien para atacar una convicción religiosa de nadie. Pero mucho cuidado, tampoco las católicas, porque es que a veces parece ser que se respeta mucho a otras religiones y a la mayoritaria de nuestra sociedad no. Entonces, ni uno ni otro. Yo creo que en este caso han acertado, es mi opinión personal. ¿Boro Maroto? No tengo nada más que añadir lo que ha dicho Vicente, la verdad. Me comparto su exposición plenamente. Y creo que aquí la Generalitat ha tenido cintura y sensibilidad para corregir la interpretación un poco rígida de un reglamento que sin ninguna duda tendrá sentido, pero que en este caso yo creo que no era de aplicación. Prima, la garantía de estudiar de las... Sí, vivimos... No, que vivimos en una sociedad multicultural, entonces es una seña de multiculturalidad, el respetar la cultura de unos y de otros y aprender y enseñar a través de esta convivencia escolar el respeto a personas de diferente ideología, de diferente religión, de diferente cultura.